Hola, buen sábado. Os voy a contar una cosa, ¿vale? A ver si le damos una vueltita entre todos. Y es que veréis. Yo hace poco, y desde hace dos años así, pues no me ha quedado otra que ir a hospitales, ¿vale? De visitas a hospitales porque tengo familiares mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que de vez en cuando a lo mejor ha caído a hacer un escáner o algo así, ¿no? Para temas de cabeza. Entonces, resulta que sí le han hecho el escáner, pero nunca hemos visto la radiografía y nunca hemos visto nada. Y claro, yo cómo sé si lo que dicen es verdad de que se lo han hecho. ¿Entendéis? Ya sabéis que estamos entre unos políticos muy corruptos y yo no me fío. Entonces, antes, la gente salía con su radiografía en un sobrecito amarillo y ahora, si le hacen el escáner, pues vete tú a saber si se lo han hecho. Porque como encima te tienes que quedar en la sala de espera. Y estoy hablando de eso, de personas dependientes, pero... También imaginaros que yo podía hacerme un escáner o vosotros mismos y ustedes, o sea, no dan la radiografía y os dicen que estáis muy bien. Esa es otra también. Imaginaros que os lo hacéis, pero os dice que estáis muy bien, pero ustedes no lo podéis ver. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto es de la... Esto pasa por la Agenda 2030, que es que ya mismo no vamos a poder tener ni un bolígrafo. De verdad, o sea, algo tan fundamental como una radiografía, que tú tengas tu radiografía. Es que es increíble, yo es que alucino. Alucino en colores. Entonces, si me tocara ir la próxima vez, estoy por llevarme un P, a ver si así me la guardan o algo. ¿Sabéis? Porque no me la dan en físico, no la mandan por correo. Vamos, yo no sé si la mandan por correo electrónico, pero es que ahora hay otra cosa también. Ahora hay otra cosa también. Imaginaros que tenéis un familiar a vuestro cargo, pero no habéis pedido la tutela ni nada, porque eso es un follón tremendo y es tu familiar y tampoco entiendo que haya que liar eso. ¿Sabéis? A no ser que se demuestre que estáis cometiendo un delito contra esa persona muy, muy grave. Pero que tú siendo su hijo, su sobrino, lo que sea, tengas que pedir, o sea, tengas que ir a un notario y pedir la tutela de esa persona, vamos. Eso, nuestro antepasado no lo hacía, nuestro abuelo. Porque eso es un coñazo, eso es un coñazo, requiere mucho tiempo, creo que requiere dinero también, y un coñazo tremendo. Entonces, imaginaros que vais a hacerle una radiografía a vuestro padre, que se ha dado un golpe en la cabeza, ¿vale? Entonces, en ese momento vuestro padre, claro, es que esa es otra, vuestro padre se da un golpe en la cabeza. Y claro, y en ese momento no es consciente de nada. Entonces tú le dices al médico, quiero la radiografía de mi padre, ¿me la puede usted mandar a mi correo electrónico? ¿Y qué te va a decir el médico lo más probable? No, es que por la ley de protección de datos no le podemos mandar la radiografía de su padre, tócate los huevos. Que tú no tienes derecho a tener la radiografía de tu padre. Creo yo que van por ahí los tiros, ¿vale? Creo yo. Entonces, la sanidad está fatal. Estamos sumidos en la agenda 2030, que es que, no sé si os acordáis de un vídeo que subí de la tía del banco, que no me quiso dar una fundita para mi cartilla bancaria, porque decía que contaminaba una puta funda. Claro que si yo tuviera millones en el banco, seguramente me lo daría, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Que al final serán los multimillonarios, los millonarios, los que tengan derechos. Es que van en contra de la clase media, como ya se está viendo. El que tenga cinco viviendas privadas particulares, pero de mierda, o sea, de mierda total, de barrio, pues son de, no sé cómo se decía, de alto tenedor o gran tenedor, gran tenedor. Entonces, pues, pues fijaros cómo estamos. Y a ricos, que muchos de los ricos se incluyen entre los políticos, pues ya le dan derecho a todo. Y ya está. Y eso, y que lo estuve pensando ayer, y dije, hay que ver, porque yo no caí. No sé si es porque estoy estresada o algo, pero yo no caí. Dije, hay que ver que a este familiar mío no le dieron la radiografía, o sea, han dicho que está bien, pero a mí no me han dado la radiografía. Yo no la he visto. Pone en el parte simplemente que está bien. Y eso en los años 80 no pasaba. Ni había tanta tontería con la ley de protección de datos. Te daba la radiografía ahí a tomar viento. Y encima grande, bien hermosa, para que se viera bien. Y ahora es que ni te la dan, es que es súper grave. Es que te pueden decir que estás bien, pero a lo mismo te estás muriendo. Y tienes algo por dentro que tú no sabes. Porque como también, y lo siento, pero es lo que pienso, se quieren quitar a muchas personas mayores del medio. Y yo no me fío de estos médicos. No me fío de estos médicos. Porque son casi todos ateos. Y durante el COVID no tuvieron ni vergüenza ni dignidad. Así lo digo de claro. Porque yo veía muchos vídeos en internet de estos médicos poniéndose a cantar, a bailar. La gente muriéndose. No estoy hablando de que se murieran del COVID. Estoy hablando de que se morían por simplemente no atenderlos. Porque con esto del COVID no se ha atendido a muchísima gente. Entonces, estos médicos no me gustan lo de la sanidad pública. Porque se toman la sanidad a cachondeo. Y encima, si tú eres compañero y estás viendo eso, que se está cachondeando, está ahí bailando, como si fuéramos mongolos. Porque necesitaban darnos ánimo, decía. Como si fuéramos gilipollas. Entonces, si tú estás viendo eso como compañero, eres otro mamonazo. Porque el tío lo que tiene que hacer, o la tía, es no faltar el respeto y trabajar. Es un lugar de trabajo. No es un lugar de estar de cachondeo. Y menos, y menos, estando la gente muriéndose, porque no se atendía. Entonces, lo dicho, que no te dan radiografías, y que poco a poco te lo irán quitando todo, con el rollo este de que todo contamina. Que no vamos a tener nada, que a ver si espabilamos ya, ¿eh? Bueno, hasta luego. Un beso. Que os vayan muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.